Las montañas de Mio Asturias Son los esclavos del tiempo Donde caen Pérez Peñes Los mejores montañeros De la cumbre del Arambu A la cima del Picurriello Pero en rival de las lluvias Pa' es que raspeen el cielo Que la Asturias entrañable Que la Asturias misteriosa Que ansina la ha visto Dios Más guapina que una rosa Que la Asturias de los valles Que la Asturias natural Si algún día marcho de Asturias Asturias quiero tornar Los montes de Covahonga El sueve y gamo niteru El retriño, la xia moca Peña mea y el trigueru Peña o viña y Peña Santa Si el pico torre ferreú Llámense montes cantábricos Y vence del mar Que la Asturias entrañable Que la Asturias misteriosa Que ansina la ha visto Dios Más guapina que una rosa Y el Asturias de los valles Y el Asturias natural Si algún día marcho de Asturias Asturias quiero tornar Cuando muerra Que me lleven a la montaña más alta Que déjenles mis cenices Pa' que el viento las espalda Pa' que iré en verde al romero Y a la hierba de la braña Al castaño y al carvallo Al carrasco y a la falla Quiero que la nieve nidia en el monte Impruno posada Me lleve pente les peñes Y se funda con mi alba Hasta tornar a la tierra A la cual torno con gana El bercio de los míos padres Tierra bendita Asturiana Quiero vaciarte el reguero Quiero amillar Con el agua Tacantayos a las truches Los remansos de montaña Y que en agua en los silgueros El reitán y la hierbata Cuando escuchen la mi voz Entonando una tonada